La Policía Nacional, en cabeza del mayor Fabián Daza, comandante del distrito, entregó un balance de seguridad en el que se dio la captura de 13 personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y tráfico y porte de estupefacientes. Continuamos implacables contra el delito. En la última semana en Barranca Bermeja obtuvimos los siguientes resultados. 13 capturas por los delitos de porte ilegal de armas, hurto, lesiones personales y porte de estupefacientes. La incautación de 5 armas de fuego, 52 armas blancas y sacamos de circulación 182 doces de estupefacientes. Realizamos la suspensión temporal de la actividad comercial a dos establecimientos en la comuna número 5. En la aplicación del Código de Seguridad Ciudadana se realizó un total de 105 comparendos a personas que presentaron comportamientos contrarios a la convivencia. Se recepcionó un total de 994 llamadas al 123, las cuales fueron atendidas por los cuadrantes. Con un total de 21 campañas preventivas generamos acercamiento con la comunidad de los barrios Boston, La Esperanza, San Silvestre, 22 de marzo, La Paz. Campañas dirigidas para prevenir el hurto en todas sus modalidades, el homicidio, lesiones personales y socializamos el cartel de los más buscados. Asimismo, se dio la incautación de 5 armas de fuego, 52 armas blancas y 182 dosis de estupefacientes, suspensión temporal de la actividad comercial de dos locales en la comuna 5 y 105 comparendos.